Música En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Loreco, mañana sábado viene a verme Para tocar con Loreco, mañana sábado viene a verme Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que salga de la baña Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que salga de la baña Mi moraleza a mi no me lleva, porque no me da la gana Mi moraleza a mi no me lleva, porque no me da la gana Música ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como Loredo y Chumarra ¿Qué cultura va a tener? Si nace a los cardinales ¿Qué cultura va a tener? Si nace a los cardinales Música ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener? ¿Me lleva él o me lo llevo? ¿Para qué se acabe la baila? Ay, moralito, no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito, se creía que era mí, que era mí Sí que me podía ganar Y cuando me oyó tocar Me cayó la cosa fea Y cuando me oyó tocar Me cayó la gota fea Me cayó la gota fea El tiro del daño mal Al cabo de la merecía El tiro del daño mal Oye, moralito, a mí no me lleva Que no me lleva a morar A mí no me lleva nadie, nadie A mí no me lleva a morar Porque no me lleva a morar A mí no me lleva a morar